Familia, ¿cómo están? Por aquí Rafa Cuba. Hoy vamos a ver ejercicios que tienes que hacer en el timbal. Y hicimos el de conga. Este es el primero del timbal. Te va a servir, te va a gustar. Quédate, quédate. Vamos a ver. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar nuevamente aquí. Bienvenidos a su canal, Rafa Cuba. Vamos a ver más información. Vamos a seguir con los videos largos. El otro día hice el de ejercicios que tienes que hacer en la conga, si eres conguero. Y entonces siempre me dicen, pero hiciste el de conga, no hiciste el de timbal, lo hiciste el de timbal, no hiciste el de conga. Entonces voy a tratar de ir más organizado. Ahora vamos a hacer, eres timbalero, tienes que hacer este ejercicio. Este es el primero. Y como hicimos en el otro de conga, que si eres conguero, si eres percusionista, o sea, si tocas timbal, tocas tumbadora, tocas hongo. Te puede servir para todo, también el de conga para esto. Pero yo me especifico un poquito más en lo que sirve para el timbal. Sígueme en las redes, Rafa Cuba, en Instagram. Estoy en TikTok también, estoy en Facebook. Sígueme por todos lados, hay mucha información, mucho que aprender y mucho que reírnos. Yo aprendo mucho de ustedes y si aprenden conmigo, agradecido. Ese es el fin de este canal. Entonces vamos a ver el ejercicio sencillo y con mucho provecho. Provecho o aprovechamiento. Bueno, vamos allá. Bueno, como pueden ver, es bien sencillo. Estamos haciendo grupos de tres. Lo que le da el efecto diferente es que estamos haciendo la mano derecha en el macho y la mano izquierda en la hembra. Tal cual. Al final ya se dan cuenta que cuando lo hacemos en circuito estamos haciendo tres y tres. Este ejercicio como tal lo hago repartido así por ejercitar un poquito más la mano izquierda que es la que normalmente está aquí. Pero, como siempre les digo, todos los ejercicios, explórenlo, llévenlos a su mundo, a lo que quieran sonar. Entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos diferente. Ahí está. Ahí tienen otra idea también que funciona y les va a resultar. Entonces, se van a dar cuenta que poquito a poco, conforme lo vayan estudiando, lo van a ir sintiendo como un recurso. Que ahora, de todas formas, como siempre, voy a ponerlo como música para que lo sientan en clave, para que lo sientan como un recurso más que como un ejercicio, no sea tan aburrido. Pero conforme lo vayan haciendo, van a ver que va a ser fácil integrarlo a sus recursos tocando, a sus solos. En fin, practiquenlo. Vamos a verlo con música. Ah, recuerden que el papel siempre se queda aquí en el Google Drive. Ah, que siempre me dicen, Rafa, quiero clases contigo. Escríbeme, info arroba rafa a cuba punto com. Siempre es Rafa a, siempre con doble a al final de Rafa. Es mi forma de escribir mi nombre artístico. Entonces, nada, si quieres clases conmigo, info arroba rafa a cuba punto com. Y ahí nos ponemos en contacto, clases online, si vives en Miami, clases presenciales. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Aquí estamos un poquito más en grande. Espero que les sirva la imagen. La toma. Ah, la toma. Vamos a hacerlo primero. Dos, tres, cuatro. Takata, takata. Eso lo hacía. Takata, takata, takata. Después lo vamos a doble. Takata, takata. One, two, three, one, two, three. Un, 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 dos, tres. 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 Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahí van saliendo las ideas. Siempre les digo, canten las cosas, canten la clave. Todo eso ayuda para poder engranar esto y llevarlo a algo que tengas tú, que sea tuyo. O sea, siempre trata de buscar tu propia voz, tu propio sentir y eso te va a cambiar todo. Entonces recuerden. No es cuestión de magia, es simplemente practicarlo. Si le ponen empeño, si le ponen cariño a su instrumento, créanme que van a crecer. No solamente para, ah, porque quiero demostrar, para ustedes mismos, para crecer. Crecer. Esa es la palabra, aprender, superarse, motivarse y recuerden, grábense también. Si hoy empiezan a hacer ejercicio, grábense y sigan haciendo durante los días y después vean esa grabación y vuélvanse a grabar. Y vean la diferencia. Siempre hay una mejoría. Pero es importante siempre llevar como una bitácora o como un récord de estudio para siempre mantenerse motivado. Porque a veces sentimos que no avanzamos, pero sí estamos avanzando. A veces es un poquito más rápido, es un poquito más lento, pero se avanza. Y esto no es cuestión de velocidad, sino de resistencia. Estoy hecho un poeta. Velocidad. Bueno, cabrero, gracias a todos por estar aquí. Nuevamente, siempre conectados aquí al canal. Gracias a todos los que me escriben, a todos por sus lindos comentarios, por sus sugerencias, por sus dudas, por sus quejas, por todo. Lo agradezco muchísimo dentro de este mundo y de internet de tanto odio y tanta cosa loca. Agradezco tener un buen grupo por aquí y que haya gente linda y gente con ganas de aprender y compartir. Entonces, sígueme en las redes. Instagram, TikTok, Facebook, estamos en todos lados. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada. Y si quieres clases conmigo, escríbeme. Info arroba rafaacuga.com Nos vemos en la próxima.